En primer lugar, quiero transmitirles el saludo a todos ustedes y la felicitación a los galardonados del presidente del Principado, a quien hubiese gustado compartir este acto como ya hizo en anteriores ocasiones, pero un viaje institucional le ha impedido asistir. En cualquier caso, en su nombre les transmito su saludo y su satisfacción por la celebración de la 35ª edición de los Mierenses del Año. Hace dos años participé en esta gala como consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. Hoy, como responsable de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, es también para mí un placer poder saludar la iniciativa de una asociación que, después de más de tres décadas ininterrumpidas de actividad, ha convertido el galardón Mierense del Año en una de las referencias sociales más importantes del municipio y que disfruta de un gran arraigo en Asturias. La importancia de estos premios se traduce en el estímulo que suponen para la localidad. Resaltan especialmente el trabajo desinteresado en favor de los demás y el esfuerzo para empujar en una misma dirección, la del desarrollo y la mejora continua. Y además, pregonera, galardonados, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero transmitirles el saludo a todos ustedes y la felicitación a los galardonados del presidente del Principado, a quien hubiese gustado compartir este acto como ya hizo en anteriores ocasiones, pero un viaje institucional le ha impedido asistir. En cualquier caso, en su nombre les transmito su saludo y su satisfacción por la celebración de la 35ª edición de los Mierense del Año. Hace dos años participé en esta gala como consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. Hoy, como responsable de administraciones públicas y portavoz del Gobierno, es también para mí un placer poder saludar la iniciativa de una asociación que, después de más de tres décadas ininterrumpidas de actividad, ha convertido el galardon Mierense del Año en una de las referencias sociales más importantes del municipio y que disfruta de un gran arraigo en Asturias. La importancia de estos premios se traduce en el estímulo que suponen para la localidad. Resaltan especialmente el trabajo desinteresado en favor de los demás y el esfuerzo para empujar en una misma dirección, la del desarrollo y la mejora continua, y además desde una perspectiva absolutamente altruista. Y en Mieres, y en las cuencas mineras, y en Asturias en general, estas características abundan, para mayor trabajo del jurado, que todos los años seguro que encuentra grandes dificultades para elegir entre tantas y tan buenas candidaturas como ha ocurrido en esta edición. Aprovecho también para felicitar al jurado por su difícil tarea. En cuanto a los galardonados en esta edición, quiero comenzar por José Manuel García Álvarez, que de forma incansable y con más de una década de trabajo en la asociación responsable de estos galardones, se esfuerza en darles, si cabe, cada vez más nombre y prestigio, a la vez que defiende uno de nuestros símbolos de asturianía, la tonada. Sin duda, una tarea bien hecha. Lo mismo que la de Luis Alonso Cosío, que desde un pequeño taller en el barrio de Requejo, ha logrado con gran esfuerzo y la misma ilusión convertir su empresa en una sólida sociedad, y en cierto sentido, en una escuela de formación. Aunque él dice que la docencia fue una de sus aspiraciones frustradas, estamos seguros de que los aprendices que pasaron por tu empresa no piensan lo mismo. Enhorabuena también al doctor Miguel Ángel Fernández Álvarez por poner su conocimiento médico al servicio del deporte de forma desinteresada, colaborando con diversas entidades. Una muestra de generosidad como la desarrollada desde sus inicios por el Club Deportivo Básico Manuel Llaneza, que en sus años de trayectoria fue durante mucho tiempo la única alternativa a una realidad actualmente superada, la falta de instalaciones deportivas en el Consejo. Enhorabuena, porque de vuestro esfuerzo no sólo se han beneficiado nuestros deportistas, sino toda Asturias, ya que ellos, con sus éxitos, son embajadores de nuestra tierra. Gracias por ver el video.